Firme se ha dejado en vuestra fe Sintemos al mundo que Jesús nos ve Jefe es adentro, Cristo al frente Y la regia enseñando, tremolando es Y se ha dejado en vuestra fe Sintemos al mundo que Jesús nos ve Y hace nombre Miren, miren, ponganse de pie mejor, de pie, de pie Y vamos a cantar con poder Vamos silencio, vamos, vamos Cacharte a hinchera problema, cacharte a hinchera y así Porque tienes el poder de Dios Esos jóvenes Los que hicieron van a decir poder de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien dice gloria a Dios Este hermano, bien, se ve rostro Esto, esto se llama poder de papá Firmese a dejarte Hueste en la fe Sintemos al mundo que Jesús nos ve Yırmese a dejarte En el Señor Cohesion Am2 Cristo al frente Y la regia enseñando, tremolando es Irmesia Nuestre Nuestre, sin temor, Jesús no te arruinó. ¡Alguien dice gloria! ¡Fuelas despotentes de la iglesia de Dios! ¡Somos la iglesia de Cristo! ¡Somos la iglesia de Papá! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, esa señorita! ¡Esta, hermana, dama! ¡Ay, gracias! ¡Alguien dice gloria! ¡Y que se oigan las aplausos! ¡Hala, qué bonito se oye! ¡Escuche su aplauso! ¡Estamos con el de la luz! ¡Y ese, hermano, reciba bendiciones! ¡Eso! ¡Fuelas despotentes de la iglesia de Dios! ¡Glorioso, macha, po! ¡Fuelas despotentes de la iglesia de Papá! Y uno en el Señor Un alas de raja y un alas de su amor Firme seate, vuestre tendrá Sin ti, que Jesús nos dejó ¡Amén! ¡Eso, hermano! Sí, Señor, Espíritu Santo Feliz de la vida de tu pueblo, de tu iglesia ¡Amén! ¡Arganízalo! Y a su nombre y su pueblo Mi victoria y la juventud Con gozo y salió ¡Aplauden! Gracias.